Una, una, una pierna, una pierna, una pierna Una pierna que respira, veneno de serpiente Una, una, una pierna, una pierna Una pierna que respira, veneno de serpiente Por el camino del viento, con soplando agua ardiente Una, 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 una pierna, una pierna, una pierna Una, una pierna que respira, veneno de serpiente Veneno de serpiente Una, una pierna, una pierna, una pierna Ok, se acabó Veneno de serpiente Una, 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 una pierna, una pierna Una, una pierna que respira, veneno de serpiente Veneno de serpiente Veneno de serpiente Una, una pierna, una pierna, una pierna Una, una pierna, una pierna Una, una pierna, una pierna, una pierna